Música Dios me ha enseñado a vivir en abundancia o en escasez Así lo dijo el apóstol Pablo, siervo aprobado, varón de fe El Señor me ha procesado por desierto, me ha cruzado para enseñarme a confiar En las luchas he clamado y en mi oración ha contestado y es por eso que hoy quiero testificar Que no me ha dejado solo, siempre camina conmigo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Gracias te doy, glorioso Espíritu Santo, por haberme acompañado a lo largo del camino Feliz estoy porque lo que has ideado, para mí está reservado, sé que voy a recibirlo Y todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, mi vida a su piel arrito, porque la gloria merece Él no me ha dejado solo, siempre camina conmigo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Han venido vientos y tempestades Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante Música Música La bendición de Jehová Es la que enriquece y no añade tristeza Su provisión siempre me da Y yo me alamo por su grandeza Nunca me ha desamparado el Dios bueno Que yo amo grande su fidelidad Siempre he visto su respaldo Siempre he visto su respaldo de todo bien Me ha saciado y es por eso que hoy quiero testificar Que Él no me ha dejado solo Siempre camina conmigo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Gracias te doy, glorioso Espíritu Santo Por haberme acompañado a lo largo del camino Feliz estoy porque lo que has ideado Para mí está reservado, sé que voy a recibirlo Y todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Mi vida, su fiel ha rindo Porque la gloria merece Y todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Mi vida, su fiel ha rindo Porque la gloria merece Él me ha dejado solo Siempre camina conmigo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro, adorando al Cristo vivo Aleluya Toda la gloria es para Cristo Amén